El viento sopla fuerte esta noche, y el viento frío, y pienso en los chicos de la calle. Espero que algunos tengan alguna botella de vino. Cuando estás en la calle, es cuando te das cuenta de que todo tiene dueño, y de que hay cerrojos en todo. Así es como funciona la democracia. Agarras lo que puedes, intentas conservarlo, y añadir algo si es posible. Así es también como funciona la dictadura. Solo que una es una escariza, y la otra destruye a sus desegredados. Nosotros simplemente nos olvidamos de los nuestros. En cualquier caso, es un viento fuerte.